Gracias por su sintonía, me encuentro en compañía del licenciado Carlos Arias, el exdocente de la Universidad de El Salvador, con quien estaremos conversando acerca de las alianzas, las acciones y el intercambio de experiencia que entre la máxima casa de estudios de nuestro país y la Universidad de El Salvador se comienzan a generar. Muy buena licenciado, ¿cuáles son los puntos de encuentro que han sostenido en esta visita a nuestro país? Bueno, esta visita a mí me trae por segunda ocasión a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y he traído como tres objetivos para esta segunda visita. En primer lugar, ver la experiencia que están teniendo en las comunidades, específicamente ayer visitamos la comunidad del municipio de San Ignacio, en donde vimos cómo ese proyecto de APS están realizando en esa comunidad, se inauguró la ampliación del laboratorio clínico en la unidad y vemos esa experiencia. Nosotros también ahí coordinamos un proyecto similar y para nosotros por esa razón es importante entender cómo se va gestando todo este proceso de alianzas en las comunidades que nosotros también desarrollamos. Además de eso, traigo la invitación a la carrera de la licenciatura en radiología e imágenes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para compartir con ellos una experiencia en mi país, puesto que acá la carrera es una carrera de técnico, nosotros tenemos una carrera de licenciatura y ellos tienen esa necesidad, esa demanda de avanzar en ese proceso de formación que por lo tanto nosotros perfectamente podemos colaborar. Todo esto está enmarcado en un proceso mucho más amplio de hermanamiento de nuestras universidades. Toca ahora que Honduras visita la Universidad de El Salvador para conocer las experiencias de su país. Es correcto, en el caso específico de la carrera de radiología, pues recién vamos saliendo de una reunión, hemos compartido el deseo que tenemos de encontrarnos con ellos en una reunión que se dará en la última semana del mes de abril y la cual consiste en que ellos nos expongan a nosotros ese cuadro de necesidades de formación que tienen, ver cómo nosotros podemos colaborar, contribuir con ellos en la generación de un programa, un plan de estudio, acompañarlos en ese proceso y que a feliz término tengamos también una licenciatura en esta universidad que debiera contar con una licenciatura puesto que tiene una capacidad instalada tan grande que no puede ser de otra manera. Estamos hablando de esas capacidades instaladas que usted mencionaba, el Centro de Imágenes Biomédicas. Es correcto, el Centro de Imágenes Biomédicas, como los televidentes asumo lo conocen y si no vengan a conocerlo, es uno de los centros de imágenes mayor constituidos en Honduras y me atrevo a decirlo en el área centroamericana y por qué no decirlo a nivel latinoamericano. Entonces, es un lugar que cuenta con una tecnología de punta, con una formación muy buena de sus estudiantes y entonces lo que queda es poco, la formación que ellos necesitan es trascender en su calidad académica, constituirse en una licenciatura para brindar un mejor servicio a la población. Hay una próxima reunión y un importante evento que es el primer encuentro de vinculación universidad regional. Muchísimas gracias al licenciado Carlos Aria, docente de la Universidad de El Salvador, conversando acerca de estos primeros encuentros, alianzas y acciones que entre la máxima casa de estudio de nuestro país y la Universidad de El Salvador se comienzan a generar. Esto es un informe especial de Tania Guzmán para UTV. Tania Guzmán para UTV.